El Fuego No es un sueño Es un regalo del cielo Un regalo del Dios Nuestra canción Quema como fuego Como fuego Quema, 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 quema como fuego El Fuego No es un regalo Quema, 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 quema Atención ¿Estáis listos? ¿Sentís la vibración de la casa de la tierra? Joder, en este momento Nuestra canción estalla como un globo en tu cabeza Es un grito a más alegría Quema, 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 qu Wiggle 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 Gracias por ver el video